Bienvenidos otra vez a este nuevo video del Limbo, a través del canal GamerGT. Sí, soy César y bueno, vamos con la parte número 7 de este episodio. ¡Coño! ¡Qué mierda! Bienvenidos a Limbo. ¿Qué? ¡Un insecto! Se me acabaron los youtubers a quien copiarle el saludo, así que... Hola. Voy a hacer una prueba. ¿Hasta dónde este buen se va? Ya. El buen se va ahí. ¡Vuelve, mierda! Hay que hacerlo muy quieto. Parece estúpido. Tal vez sea estúpido. Pero hay que hacerlo así. O si no, el cabrón. ¡Casi, güey! ¡Me largo de acá, amigos! Este juego no sé por qué a veces me recuerda a Alan Wake, loco. O sea, porque es... Muy oscuro. ¿Qué? Súbeme, güey. Súbeme, güey. Súbeme, güey. Súbeme, culido. ¡Oh, güey! ¡Oh, güey! ¡Pobrecito! ¡Vuelve, güey! Bueno. Tengo tu pata. ¿Puedo tomarla? No puedo. Vamos. ¿Qué es agua de la luz? Dios. Dios, eres tú. Puta, mi tinca puzzle ecuático. Mi tinca puzzle ecuático. Vamos a aplicarle craneo. Fui para acá. Una palanca. No puedo llegar a ella. Así que tengo que sacar esta caja, ¿cierto? Supongo. A ver. Exploremos el entorno primero. Niño limbo. Ah, ya me acordé de este puzzle. Es bien bueno. Es bien, bien bueno. Qué güey. No puedo. ¿Qué es eso? No, ese trago Mi sermán gotito De nuevo, loco Vamos, que se puede Como por ahí Por ahí, por ahí Dios mío Esta bola la vamos a dejar acá ¡Cabezazo de Dios! Ay, ay, ay Con la concha de tu mare Con la concha de tu mare No, ¿por qué? Falta habilidad sistemática Y... Motricidad fina Uy, es que yo no tengo ... Y... Y Y No, no, no ¿Y por qué estaré yo...? Uy, pensé que se iba a morir ¿Por qué estaré haciendo yo todo esto? Ah, ustedes no lo saben, pero yo sí Spoiler alert Se murió el niño Bienvenidos Otra vez A este nuevo Video del Limbo A través del canal GamerGT Soy... César Y bueno, vamos con la parte número 7 De este episodio ¡Coño! ¡Qué mierda! Bienvenidos al Limbo ¿Qué? Un insecto Se me acabaron los youtubers a quien copiarle el saludo Así que... Hola Voy a hacer una prueba ¿Hasta dónde este weón se va? Ya Este weón se va ahí ¡Vuelve, mierda! Hay que hacerlo muy quieto Parece estúpido Tal vez sea estúpido Pero hay que hacerlo así O si no, el cabrón Casi weón Me largo de acá, amigos Este juego no sé por qué a veces me recuerda a Alan Wake, loco O sea, porque es... Muy oscuro Súbeme weón Súbeme Súbeme weón ¡Ah! Súbeme culido Oh, weón Pobrecito Vuelve, weón Bueno Tengo tu pata ¿Puedo tomarla? No puedo Vamos ¿Qué es agua de la luz? Dios Dios, eres tú Puta, mi tinca puzzle ecuático Mi tinca puzzle ecuático Vamos a aplicarle craneo ¿Qué es para acá? Una palanca No puedo llegar a ella Así que tengo que sacar esta caja, ¿cierto? Supongo A ver Exploremos el entorno primero Niño limbo Ah, ya me acordé de este puzzle Es bien bueno Es bien, bien bueno Que we Bueno, me:「 me alegra ¿Esequalified No 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 ¿Qué es eso?